Yo siendo el jefe de esta tribu Como últimamente está pasando tanta queja Con tribus contraria Yo he reunido a todos los caciques Habidos y por haber Para que hagamos las pasas Como nuestra tradición es fumar Todo aquel cacique que no pudo vivir A venir a la conferencia Favor de sacar su pipa Y fumar con nosotros La pipa de la paz Y a bailar la danza bugalú Que dice así Power Let's go Power Again Power Let's go Power Again Power Power Let's go Power Again Power Let's go Power Again Power Let's go Let's go Power Let's go Power Let's go Power ¡Au! 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 ¡El peor divinero de la caballero! ¡Au! ¡No, no, no!